Fortalece gobierno del Estado desarrollo de agroindustrias armónicas y autosustentables. Fomentando la inversión de capital privado en el campo tabasqueño, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, SEDAFOP, Pedro Jiménez León, realizó el corte de listón de la puesta en operación de la empacadora de plátano ermita, en el municipio de Teata, cuya producción diaria será de 52 toneladas de cultivo destinado al mercado nacional y cuya comercialización se encuentra ya totalmente comprometida. El encargado de las políticas públicas del campo en el gobierno de Arturo Núñez Jiménez recalcó la intención del gobernador por impulsar agroindustrias sustentables y permanentes, con potencialidad económica para el Estado y para las comunidades donde se encuentren establecidas un sistema de vida armónico. Y la otra ventaja es de hacer estos incentivos a las empresas, es que terminando el gobierno estos proyectos continúan y al final de cuentas esto es lo que nos interesa, ¿verdad? Que las cosas trasciendan y que vayan más allá. Hemos privilegiado este tipo de trabajo, de hacerlo con los empresarios que invierten su dinero, arriesgan su dinero, crean empleos y le dan armonía a las comunidades donde ustedes están instalados porque la gente tiene oportunidad de trabajar. Jiménez León señaló también sobre la tarea realiza por parte del gobierno del Estado para con el empresario interesado en participar dentro del desarrollo económico de Tabasco. Nosotros como gobierno lo que hacemos nada más es dar los incentivos, dar los apoyos y debemos seguir trabajando para generar condiciones de armonía y que haya mayor inversión y que la gente sienta el estímulo de que hay que invertir para generar empleo, pero también para recuperar la inversión y seguir reinvirtiendo que es el círculo virtuoso de la economía, que es a donde aspiramos nosotros a estar como país y como Estado. Por su parte, el representante de la empresa señaló las ventajas competitivas de recibir estos incentivos de parte del gobierno del Estado. Con estos proyectos que ya se hizo una realidad, con el apoyo que hemos recibido, pues vamos a tener oportunidad de comercializar, de optimizar más nuestra producción. Y nuevamente pues un agradecimiento muy sincero. En relación al número de empleos que esta agroindustria genera señaló que actualmente cuentan con una plantilla de 80 trabajadores, distribuidos entre la plantación platanera y la empacadora, mano de obra de la cual 15 son mujeres encargadas del área de selección y embalaje del producto. Acerca de la producción mencionó además que actualmente el proyecto contempla 100 hectáreas, con una posibilidad de crecimiento en 50 hectáreas más en próximas fechas, y que el producto que se empacaba dirigido a los mercados de Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey. Recalcó además que todo el trabajo está orientado hacia la certificación para la E.